Una es la paz con Cochabamba, ¿no? Y creemos de que esto la policía debe actuar, ¿no? Porque sabemos que estos son bloqueos políticos y no se debe permitir esto, ¿no? Entonces, ellos que arreglan sus problemas afuera y no perjudicando a todo un país entero, ¿no? ¿Cuántos puntos de bloqueo habría en el departamento de Cochabamba? Dos puntos de bloqueo, lo total y... ¿Y el resto del país? No, también estamos hablando de Oruro, entre Oruro y la paz, ¿no? Entonces, creemos por eso decirle, aquí hay un responsable, aquí hay un responsable, así como cuando hicimos paro, de los 36 días nos han metido presos a todos los que han querido, hoy Evo Morales también debe ser procesado y detenido y a ver si tienen el valor de... Porque si no lo hacen, esto sería un acto de cobardía por parte del gobierno, ¿no? Porque el responsable es Evo Morales y no puede perjudicar con un bloqueo político, no solamente al sector transporte, sino estaría perjudicando a todo un país entero porque no nos olvidemos que la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba es una carretera troncal que une a todos los departamentos, ¿no? Estarían perjudicando los insumos, las importaciones, exportaciones. Nosotros como transportistas perdemos porque hay contenedores que tienen que retornar. Entonces, en ese entendido, creemos que las autoridades deben actuar y si no, estarían actuando como un acto de cobardía donde no están queriendo responsabilizarse, ¿no? ¿En Santa Cruz, don Juan, ¿hay puntos de bloqueo o no? No, acá no hay en Santa Cruz. Al menos no tenemos reportes, ¿no? Estamos hablando de esos puntos de que une de Santa Cruz a Cochabamba. Nada más, por el resto, no hay bloqueo. ¿Usted cree que está perdiendo fuerza esta convocatoria? Sí, yo creo que el señor Evo Morales está perdiendo su tiempo. Creo que debería dedicarse a trabajar, a hacer otra cosa y no perjudicar así a un país, ¿no? Porque sabemos que se están peleando. Estos deberían arreglar sus problemas afuera, ¿no? Entre masistas, o si quieren bloquear, que vayan a bloquear, por decir, al Tribunal Constitucional, al Palacio de Justicia, donde corresponda, pero no perjudicar así. Pero si ya no tienen convocatoria, están perjudicando a un país. Yo creo que el señor Evo Morales debe irse a su casa y ya cumplió sus mandatos y no debe perjudicar a un país. En este momento, pese a que solamente los bloqueos están en Cochabamba, ¿ya hay pérdidas o hay camiones varados? Claro, esa es la pregunta del millón. Por eso decimos, las autoridades de gobierno deben actuar, porque, mire, no nos olvidemos que de Santa Cruz va el 70% por el insumo a los otros departamentos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Incluso puede haber alza de precios en los otros departamentos. Combustible, no hay fila. También va a pasar. O sea, todo esto va a ser un caos. Entonces, no debemos permitir, por eso, donde está el Ministerio de Gobierno, hay que actuar, porque no puede ser que estemos mirando del palco qué es lo que hace, ¿no? ¿Quién es un crimen No, no. No, no. ¡Equ USSR! ORDER